hola vamos con una receta sencilla y que tendrá una presentación muy original vamos a ello como veis lo primero que hacemos es poner el azúcar glass y la mantequilla en un bol y una vez más nos vamos a ayudar de la chef sense para batirlo con ayuda de las varillas es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que lo podamos mezclar bien una vez tenemos una mezcla homogénea vamos a añadir los huevos uno a uno también es importante que los huevos estén a temperatura ambiente si no se os cortará aunque luego con la harina lo podéis ligar de nuevo cada vez que un huevo se incorpora a la mezcla añadimos el siguiente cuando ya hemos añadido los cuatro incorporamos la levadura en polvo la levadura de panadero que hemos disuelto en agua y que es probable que no tenga mucho sentido porque luego no lo dejamos fermentar pero siempre lo he hecho así y ahora me da miedo cambiar y como es de vainilla y chocolate vamos a añadir un chorrito de concentrado de vainilla cuando todo se ha mezclado bien vamos a cambiar las varillas por la mezcladora y ya es el momento de incorporar la harina mejor si está tamizada y el remate final las lágrimas de chocolate y una vez está todo bien batido lo volcamos sobre el recipiente de horno yo he cubierto la base con papel de horno y así es más fácil desmoldar y ya lo podemos meter en el horno está precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y lo vamos a dejar 15 minutos así y después bajamos a 150 grados y lo dejamos una horita más una hora y cuarto en total y como os decía vamos a probarlo en un sitio muy especial bueno pues aquí estamos en la dopez café en tarragona hace un par de semanas que hemos abierto este café estamos haciendo pruebas todavía probando conceptos básicamente es una cafetería en la que se puede comer y se puede disfrutar de estos pasteles por ejemplo si venís mañana pues habrá habrá este plum cake de vainilla y chocolate que podréis disfrutar y bueno vamos a ver a probar vamos a probarlo primero a ver qué tal está primero que llama la atención es que es un pastel dulce es bastante dulce si pillas trocito de chocolate todavía más es esponjoso nada elástico se desmenuza en la boca igual como he cambiado de horno y es la primera vez que lo pruebo en este horno diría que con menos tiempo hubiera quedado un pelín más fresco no está un pelín seco para mi gusto pero bueno bordes crujientitos y centro esponjoso y muy sabroso a ver si os animáis a probar y me contáis y si pasáis por aquí pues sois bienvenidos que vaya bien hasta luego